IN THE YANGLE Y se venía para un lado Y para otro Venga, mareo Venga, para allí Y ahora para allí Niño ¿Te puedes dejar mover un poquito? Mira, como voy Me tienes Para arriba Para abajo Para arriba ¡Hola! Niño ¿Te puedes estar con las manos? ¿Que estás por lo menos? Me estoy cogiendo mareo Que te voy a movilizar aquí, eh Yo te lo digo Al final Te movilizo Mira Venga, mareo Para arriba Para abajo Es que Mira Si me quieres hacer un vídeo Pues muy bien Pero que yo estoy un poco hartica ya Y me voy a ir andando Me voy Que no me sigas, ¿vale? Que me voy a ir Que me voy Bueno, hombre, perdona No te quería No te quería hacer enfadar Joder, perdona Es que Eres muy pesado, niño Es que me tienes ya Me tienes ya Hasta Hasta los cataplines